Sí, la raíz de su detención es su propio accionar, ¿no? Quiero que se entienda en esto que a mí no me sorprende porque uno está esperado dos años para poder probar cómo se ejerce el servicio público por parte del Secretario de Medios y en esta forma abusiva de no colaborar con la justicia, no colaborar con la ley, eligió esconder pruebas. En este caso parece que fue un teléfono, podría haber sido una computadora, podría haber quemado dos popeles que son cuestiones de información pública. Y bueno, es muy interesante que las instituciones pongan los límites, ¿no? Había una investigación por parte de fiscalías que protege el interés del público y ante esta conducta fue implacable. Y le dijo, no, esto no se puede permitir. Y por hoy, bueno, como gobierno municipal no están juntos. Yo creo, a ver, que se entienda, el radicalismo es mucho más que el barisquismo, es mucho más que el intendente, es mucho más que sus funcionarios, eso es uno. Cambiemos mucho más que todos nosotros, es una idea de cambio cultural. Ellos eligieron estar del lado del delito, nosotros elegimos que no. Nuestro presidente fijó unas condiciones de campaña y nosotros vamos a trabajar por esas condiciones de campaña en los términos de la ley y en vigencia de las instituciones. Hecho esto, las denuncias que ellos tienen, yo desconozco el expediente y no soy parte, pero sí cuando uno le advierte se va corriendo. No hay distinción ante la ley y eso sí es una garantía de eficacia de nuestro gobierno. Todos los que están del otro lado de la ley no son parte de este proceso, son ciudadanos comunes que han incumplido con el servicio público y tienen que responder como cualquier ciudadano. Ahora, pensar que esto significa una debilidad de la alianza, realmente me parece por lo menos injusto porque bajo el paraguas de los principios, que somos muchos, no puede legitimarse el accionar delictual de otros, porque si no parecería que es mejor no hacer las denuncias o no colaborar con la justicia para evitar que eso impacte negativamente en una alianza electoral. Y eso no es conveniente. Nosotros vinimos a decir la verdad, vinimos a hacer las cosas que hay que hacer y si eso significa que dentro de nuestras propias filas hay que tomar medidas contundentes, serán así. Y lo lamentaremos porque esto que se entienda, nosotros la lamentamos profundamente, pero es la ley. Y nosotros nos debemos más como servidores públicos al apego a esa ley porque tenemos que ser ejemplo, testimonio, inclusive frente a todos estos chicos que están acá, frente a sus padres. En el medio hay una ciudad que está expectante, escandalizada y hay que poner un límite. Entonces, vuelvo a repetir, este es un proceso lento porque lo es la justicia, porque lo amerita el tema, pero para mí es contundente y tiene que ser irreversible en la medida que siga así en esta situación. Así que me parece que el Gobierno Nacional ha sido claro, me parece que el Gobierno Nacional y el Presidente y todos los que estábamos en esa boleta, aceptamos que la erradicación de la pobreza, la lucha contra el narcotráfico y el manejo de los fondos públicos de manera clara eran tres metas de esta gestión en todos sus niveles y todos teníamos que abrazar esas banderas y el que no los abrazó fue el que se corrió de Cambiemos. Ellos han sido quienes nos traicionaron a nosotros, no al revés.